Transmisiones del todoterreno Construir el todoterreno puede llevar muchísimo tiempo, pero claramente el objeto que más cuesta son las transmisiones, por el simple hecho que dependemos de la suerte o de poder comprar los pases de temporada. Pero hay una forma, con muchísima suerte, de obtenerlas, y es totalmente gratuita. Si hacemos entregas en el puerto, quizás podemos obtener alguna totalmente gratis. La probabilidad es sumamente baja, pero yo te puedo decir, te lo confirmo 100%, que a mí me pasó. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les pasó esto?